... ...presentar una parte del FIMAE, en este caso dos conciertos... ...que vamos a poder disfrutar en estos próximos meses... ...y que vamos a pasar a explicar un poquito, ¿no?... ...en primer lugar queremos presentar una de las apuestas... ...por este FIMAE que era traer, o conseguir traer a Miguel Campello... ...que en este caso hemos conseguido que el día 29 de abril... ...a las 9 de la noche haga un concierto en nuestro Teatro Cervantes... ...Miguel Campello, para quien no lo conozca, fue la voz principal... ...del grupo El Bicho y actualmente está en solitario... ...y viene a presentarnos su álbum Noche y Día... ...es la única gira, el único concierto que va a desarrollar en Jaén... ...y la verdad que vamos a tener la suerte de tenerlo aquí en Linares. Creemos que es una apuesta también por, bueno, la gente más joven... ...porque es un cantante que está muy enfocado a la juventud... ...y hemos creído interesante que, bueno, pues dentro de ese FIMAE... ...estuviese también más, le hiciese ese guiño también... ...a la gente más joven, ¿no? La venta de entradas se produce de forma online y de forma física... ...de forma física podremos, bueno, obtener esas entradas en Musical Linares... ...y en la taquilla de Cervantes... ...y de forma online en la página Enter Ticket, ¿vale? Como sabéis, bueno, pues hemos querido anunciarlo... ...porque entendíamos que la fecha, pues es relativamente pronto... ...porque ya es el 29 de abril... ...y es cierto que, bueno, queríamos que la gente lo conociese... ...y se organizase y pudiese, bueno, tener esa facilidad... ...de poder verlo, ¿no?, con antelación. Y si podéis ver el otro cartel o la otra apuesta... ...que hemos querido traer a Linares ha sido el grupo Las Migas... ...que es un grupo también de, bueno, es un cuarteto de mujeres... ...de gente muy, de mujeres muy, muy jóvenes... ...y que, bueno, que tienen un estilo flamenco... ...pero que, bueno, se atreven a mezclar diferentes estilos. Este grupo lo tendremos el 12 de mayo... ...a las 9 de la noche... ...y también, bueno, pues otra forma también parte... ...de esa gran programación que vamos a tener... ...dentro del Festival Internacional. Es una banda que además hemos querido... ...hemos considerado importante traerla... ...porque, bueno, tienen unas letras muy reivindicativas... ...muy feministas... ...que entendíamos que también ese mensaje tenía que calar... ...y tenía que estar impregnando también este festival, el FIMAI. Bueno, pues acaban de recibir recientemente el Latin Grammy... ...al mejor álbum de flamenco por su último trabajo, Libres... ...que es el trabajo que nos van a presentar en este concierto... ...premio de la música independiente al mejor álbum de flamenco 2020... ...es decir, que es un grupo bastante premiado... ...y que yo creo que, bueno, vamos a tener la suerte de poder disfrutarlo. Solamente van a visitar tres ciudades andaluzas en esta gira... ...y, bueno, tenemos la suerte de que hemos podido conseguir... ...que este 12 de mayo estén aquí con nosotros. Y nada, sin nada más, las ventas de entradas, ya sabéis... ...de forma online, tanto de Miguel Campello como de Las Migas... ...en Enterticket y de forma física en Musical Linares... ...y en la taquilla de Cervantes. Así que animamos a la gente a que se organice... ...porque de luego van a ser dos conciertos que yo creo que van a ser muy buenos.